A los tres años, Luis Enrique Orozco perdió la audición y el habla, pero a pesar de las dificultades y limitaciones propias de esa condición y de sufrir la muerte de su madre cuando aún era muy pequeño, con el apoyo de su padre, su familia y ahora de su esposa y su hijo, siempre ha encontrado una forma de salir adelante. Al recibir mi grado me siento emocionado, muy emocionado, en cierto es algo muy especial para mí, superar todas las barreras, me siento muy contento de eso. Algunas materias han sido muy difíciles, han requerido esfuerzos mucho más grandes, pero gracias a Dios ya pude alcanzar ese objetivo, me siento feliz, wow, 2021 y pude hacerlo gracias a Dios, me siento feliz de haber alcanzado mi objetivo. Ser un profesional de la Universidad del Magdalena se convirtió en un objetivo de vida, meta que pudo conseguir graduándose como licenciado en educación básica con énfasis en informática, título que recibió en compañía de su padre, su esposa también con discapacidad auditiva y el hijo de ambos. Mi familia se encuentra conmigo, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposa, mi hijo, que me vean aquí para mí es muy emocionante. No tengo cómo expresarlo de verdad y estoy muy agradecido por esto. Muy orgulloso de él porque sé que se ha esforzado porque a pesar de que él tenga su limitación auditiva, pudo salir adelante y demostrar que el aprendizaje no tiene edad. Lo transitó muy bien con todo el apoyo de la Universidad y de nosotros alrededor de él para sacarlo adelante. Al igual que Luis, son múltiples las historias de motivación que tienen lugar en el campus de Unimagdalena, una universidad que es el segundo hogar de miles de ciudadanos con deseos de la formación universitaria y transformación de sus vidas. Aún más influyente e innovadora.